A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Baila pa' mí, vente conmigo, sola conmigo A ella le gusta, vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tu tienes, me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirana provoca y tu toda loca, te muerdes los labios cuando suena el día Oye, papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami Wee, vi, así es que me gusta You know I like it when to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it when to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari A ella le gusta Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari A ella le gusta Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Baila pa' mí Vente conmigo A ella le gusta Sola conmigo Bala, me gusta Vente conmigo A ella le gusta Sola conmigo Baila pa' mí Vente conmigo A ella le gusta Sola conmigo Vaya me gusta, vente conmigo A mí me gusta, vay sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí Ese instinto salva aquel que me gusta Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla La tela me raca y seguimos así Oye papi, vamos con mis amigas para el padre Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami We be así o que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Vaya me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Gracias por ver el video.